Al meditar Dios mío en las cosas que me has dado Mi corazón se inflama y hay nuda emoción Pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo El agradecimiento de mi alma para ti Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza Y desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime que al paso de los años Ha sido cual la fuente de mi felicidad Agradecimiento hay en mi corazón Canto de alegría, elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor Estarás tú velando como las diez vírgenes 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 Que a la medianoche llegó el esposo Y las que estaban apercibidas fueron con él ¡Aleluya! Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo como David David, 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 David David danzaba como los porteritos de la manada David, David, David 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 La esposa de David lo criticaba porque David, 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 danzaba La esposa de David lo criticaba porque David, 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 danzaba Si el espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Si el espíritu de Dios se mueve en mí, tú danzas como David Yo danzo, tú danzas, tú danzas como David Tú danzas, yo danzo, yo danzo como David ¡Santo! ¡Aleluya! Estarás tú bailando como las diez vírgenes Estarás tú bailando como las diez vírgenes Y a la medianoche llegó el esposo De las que estaban apercibidas fueron con él Y a la medianoche llegó el esposo De las que estaban apercibidas fueron con él Las cosas se están cambiando Hay mucho cambio en el mundo Y hasta muchas profecías han fallado ya Grandes potencias del mundo Donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas para predicar Y los que llamamos fríos Están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes Se enfriaron ya Algo, 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 algo grande Tiene a la tierra Predica Que todavía hay luz Algo, algo, algo grande Tiene a la tierra Predica Predica Que todavía hay luz En estos tiempos finales Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar Líbrame de ese mar Un demonio de calumnia Se está moviendo Frena, señor, mi lengua Líbrame de ese mar Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Grandes potencias del mundo donde no se podía predicar Hoy han abierto sus puertas para predicar Y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios Y muchos que estaban calientes se enfriaron ya Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Algo, algo, algo grande viene a la tierra Predica que todavía hay luz Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Lo dijo Cristo, mi hermano Y a Él hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría O hérfano Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador Te haría el Consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Yo tengo el Consolador El Espíritu de Gracia Que me guía Que me guía toda verdad Que me consuela Que me sustenta Santo Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Aleluya Oh, oh, oh Thank you, Lord Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Lo dijo Cristo Mi hermano Y a Él Hay que creerle siempre Porque Cristo es la verdad Que no nos dejaría Que no nos dejaría Huérfano Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo El Espíritu Santo Yo me voy Pero solo no queda Me haría el Consolador El Espíritu Santo Aleluya Yo tengo el Consolador El Espíritu de Gracia Aleluya Aleluya Lucha de confiado y sin temor Como si yo viera Como si yo viera Al Invisible Pues me sostendré Confiando en Él Confiando en Él Como habrá Como Moisés Que estuvieron firmes Como viendo al Invisible Invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida En el nombre de Jesús Si seguiré Si seguiré Y esperaré Y esperaré Confiadamente Como viendo al Invisible Si seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al Invisible Invisible Lucha de confiado y sin temor Como si yo viera Como si yo viera Como si yo viera Al Invisible Pues me sostendré Confiando en Él Confiando en Él Confiando en Él Como habrá Como Moisés Que estuvieron firmes Como viendo al Invisible Invisible Y seguro que recibiré Todo lo que pida En el nombre de Jesús Si seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al Invisible Si seguiré Y esperaré Confiadamente Como viendo al Invisible Invisible Música 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 Porque he de temer por la opresión del enemigo, no temeré señor, no temeré Me levantaré y me enfrentaré al enemigo, confiando en ti señor, confiando en ti Y si el miedo quiere dominar mi corazón, cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas, tener ánimo porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer, el demonio con tus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas, tener ánimo porque yo soy Música Y si el miedo quiere dominar mi corazón, cuando estoy al frente del problema o la opresión Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas, tener ánimo porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer, el demonio con sus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas, tener ánimo porque yo soy No andaré lutado por lo que me pueda hacer, el demonio con sus seguidores y demás Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas, tener ánimo porque yo soy Yo me sostendré de tu palabra y tus promesas, tener ánimo porque yo soy Porque te amates, oh alma mía dentro de mí Porque te amates, oh alma mía dentro de mí Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios Porque aún he de alabarle Cuando estaba en angustia, escuchaste mi clamor Me sacaste del pozo de la desesperación, me ungiste con aceite y vendas de las heridas Que el enemigo había causadas, que el enemigo había causado en mi alma y corazón Por eso espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios Música Aleluya, aleluya Oh, no ves que está cambiando todo, oh, no ves las cosas como están, tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de fialdad, tiempo de luchar para estar firmes con valor. Pantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará, y aunque la tiniebla haya vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Oh, aleluya Oh, no ves que está cambiando todo, no, no ves las cosas como están, tiempo de dolor, de indiferencia, tiempo de fialdad, tiempo de luchar, tiempo de estar firmes con valor. Levantemos las manos, pueblo del Señor, que Jesús fuerza dará, y aunque la tiniebla haya vencido sobre algunos, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo, todavía hay pueblo para batallar. Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Vaya viene el rey, rey soberano, a buscar su pueblo, que le está esperando, No dijo la hora ni la fecha, solo dijo que regresaría por un pueblo sin pecado, que le espera en santidad, No dijo concilios, no dijo concilios, ni dominaciones, 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 Que le está esperando Yo no sé si viene hoy o mañana O si todavía falta mucho Cualquier cosa que suceda Yo sigo alabando a Dios Porque yo le espero Y le sigo esperando Porque yo le espero Y le sigo esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando No dijo la hora ni la fecha Solo dijo que regresaría Para un pueblo sin pecado Que la espera en santidad No dijo concilios No dijo concilios Ni dominaciones No dijo concilios Ni dominaciones Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Allá viene el rey, rey soberano A buscar su pueblo Que le está esperando Abrazate, abrazate de Cristo No te sueltes No te sueltes Los tiempos son difíciles Y duro No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar Decidido en este andar O te abrazas de Jesús O mueres en tu pecado Abrázate, abrazate de Cristo No te alejes, abrazate de Cristo Mañana será tarde No lo pienses No es tiempo de jugar A la religión No sabes que te espera Si rechazas al Señor Puede que te vaya bien O mueras en tu pecado Abrázate, abrazate de Cristo No te sueltes Abrázate, abrazate de Cristo No te sueltes No te sueltes No es tiempo de jugar A la religión Es tiempo que hay que estar Decidido en este andar O te abrazas de Jesús Ou mueres en tu pecado Oh, aleluya Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saber lo estás viviendo Y así mismo te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpies del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Aleluya Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Que me deja vivir Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Si algún día se te va la vida No te extrañas porque se te vaya Porque sin saber lo estás viviendo Y así mismo tú te puedes ir Pero Dios te ha dado mucho tiempo Para que arregles tu vida aquí Antes que te llegue ese momento De partir hacia la eternidad No desprecies el amor de Cristo Hoy te ha dado otra oportunidad Para que te limpias del pecado Del pecado y de toda maldad Yo quisiera que tú comprendieras La misericordia del Señor Yo quisiera que tú comprendieras Que tú vives solo por su amor Qué bueno es el Señor Que me ha dado la vida Qué bueno es el Señor Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera rompa en claridad Cuando las naciones salvan A su patria lleguen ya Y que sea pasadanista Y el de estar Cuando allá se pase de vista Cuando allá se pase de vista Cuando allá se pase de vista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin niebla En que muerte y amor habrá Y su gloria al Salvador Y su gloria al Salvador impartirá Cuando los llamados entren A su celestial hogar Y que sea pasadanista Y el de estar Cuando allá se pase de vista Cuando allá se pase de vista Cuando allá se pase de vista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Trabajemos por el maestro Desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos Siempre hablemos de su amor Y fiel bondad Cuando todo aquí venezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasadanista Y que sea pasada Y el de estar Cuando allá se pase de vista Cuando allá se pase de vista Cuando allá se pase de vista A mi nombre yo feliz responderé Cuando allá se pase de vista 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 A mi nombre yo feliz responderé Santo Aleluya 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 Cuando allá se pase de vista 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 A mi nombre yo feliz responderé Cuando la trompeta suene En aquel día final Y que el alba entera rompa en claridad Y que el alba entera rompa en claridad Cuando las naciones salvan A su patria lleguen ya Y que el alba מע A mi nombre slash me pasan Y en aquel día se va de estar Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Aleluya! ¡Santo! De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Y ahora la otra parte De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios ¡Aleluya! De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios Si Él me dio la vida, Dios también Me dará todas las cosas, sí ¡Sí, señor! De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno, lo bueno ¡Aleluya! Yo no quiero equivocarme, no Yo sé que mi Dios es bueno, sí De arriba viene lo bueno, lo bueno De arriba viene lo bueno de Dios ¡Sí, señor! De arriba viene lo bueno, lo bueno Yo sé que mi Dios es bueno De arriba viene lo bueno de Dios ¡Ajá! Muchachos, ya me veo caminando Después del malecón De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Aleluya! ¡Nos fuimos! ¡Santo! ¡Dame fe, oh señor, dame fe! Dame fe, por favor, te lo suplico Dame fe, dame fe, oh señor Dame fe, por favor, yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día y cada hora Dame fe Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día y cada hora Dame fe Tú vienes contra mí Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Jehová te entregará Hoy en mi mano Jehová te venceré Yo te venceré Yo te venceré Jehová peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios del poder Dios del poder Que Jehová es Dios del poder Dios del poder Que Jehová es Dios del poder Yo andaba por los caminos Angustiado y sin fe Yo andaba por los caminos Angustiado y sin fe Me encontré con un amigo Me dijo te ayudaré Y quieres saber su nombre Es Jesús de Nazaret Ay, Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Aleluya! Porque hay ganas que romper Hay victoria que obtener Cada día y cada hora Dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora Dame fe Porque hay victoria que obtener Hay cadenas que romper Cada día y cada hora Dame fe Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Más yo vengo contra ti En el nombre de Jehová Jehová te entregará hoy en mi mano Yo te venceré Yo te venceré Jehová peleará hoy de mi lado Y toda la tierra sabrá Que Jehová es Dios de poder Ay, Dios de poder Que Jehová es Dios de poder Ay, Dios de poder Que Jehová es Dios de poder Aleluya! Y toda la tierra Que Jehová es Dios de poder Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá, un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, alguien grita. Cristo vino, Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. No hay Rumor. No hay средa, es la gran tribulación. Creo que la scripts vino, ser la gran tribulación. No hay admiración. Todo mal amiqueferor, porque la quería estar claro cuumpo a la luz de luz de B rasa. Bendice tu pueblo, Señor, bendícelo de tal manera Que aunque la tierra se abre en dos, tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios, y aunque los cielos se conmuevan Ayúdanos a cantar, aleluya Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Bautiza, Señor, a tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo Y llega, Señor, de tu amor El corazón de los santos Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar Vive Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo Levanta, Señor, los enfermos No importa la enfermedad Y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar Y rompe, Señor, que aquí tenga Satanás Santo, 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 santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo Jesús, ¿qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Mautiza, Señor, a tu pueblo, con fuego en el Espíritu Santo, y llena, Señor, de tu amor, el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Levanta, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad, y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar. Y rompe, Señor, las cadenas, que aquí tenga Satanás. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Nunca creí predicar a Jesucristo, pues era yo pecador, y hoy sirvo a Cristo. Señor, donde quiera que voy diré, que soy, soy cristiano evangélico, no me avergüenzo o no, no me avergüenzo o no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir, Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Señor, donde quiera que voy diré, que soy, soy cristiano evangélico, no me avergüenzo o no, no me avergüenzo o no, porque es poder de Dios. Señor, dame fuerzas para seguir, Señor, en tus manos mi vida está, lléname de tu amor, lléname de tu amor, y echa fuera el temor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, yo sé que a mi lado tú estás, librándome del mal, librándome del mal, porque en tu mano voy. La, 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 la. Por el camino del evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Veo la mano de Dios sobre mi vida y voy sintiendo el poder que va derramando. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiándome, cambiándome, mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder que va derramando. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiándome, cambiándome, mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. �� Ahí una unción aquí cayendo sobre mí, curándome, cambiándome, cambiándome, Hay una unción aquí, cayendo sol de mí, curándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando, por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando, por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando, por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando, por el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Aquí estoy en la mañana y en la noche, aquí estoy en tu reír y en tu llorar. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Mira bien, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy cuando estás solo y no quieres seguir. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Cuando estás solo y no quieres seguir. Cuando estás solo y no quieres seguir. Cuando estás solo y no encuentras la verdad. Y aunque no veas, no me escuches, a tu lado yo estoy y no te dejaré. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras algo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy, aquí estoy, cuando tú te sientes solo y no quieres continuar. Aquí estoy, aquí estoy, cuando miras algo lejos y no encuentras la verdad. Aquí estoy, cuando miras algo lejos y no encuentras la verdad. Gracias.